¿O este era? No, ¿Este cuel es? ¿Este mapa cuál es? No lo sé. ¿Saribe esa seda? Ah bueno, chingo, mi madre. Bueno, qué bueno que no eligió a Cypher. Pobre por el que eligió a Cypher. Sí, pobre pendejo que... Sí, pobre diablo. Esto, ya me malgasté dos balas. Vale, no viene en B. ¿Saribe esa seda? Pum. Pum. Creo que van a rotar. Sí, me traigo un corte. Uno, nada. Uy. Qué muro más extraño el de Seishin. Por baño están queriendo entrar. ¿Ley? Allá el que va a estar. Quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos. Acá. Solo uno. Ah, ahí está, ahí está también. Corta Spy caído en... Un enemigo sigue en pie. Ah, ya está. Quedan 10 segundos. Ya ni me voy a molestar. Paren de baile por el portal. Bueno, ya no le da tiempo, pero capaz los quiere matar. Así que cuidado. Quiero ir de compras. Ah, no. No hay nada. Me cae skin knife. La voy a cambiar. Se va pasando. Joder. Lucas hizo todo el trabajo. Yo hice daño. Yo evité que plantaran. Yo evité que plantaran. Quiero mi crédito. ¿Qué? Parece que va a ser A. Joder. Fate. No. O sea, hijo de puta. La otra vez no tuvo ahí al Spike. Pero por si acaso, cuidado. ¿Alguien más? Sí, ya están quedando retornados. Hay los enemigos también. Méntale lo más que pueda, ranchero. Granada de enjambre. Granada de enjambre, muera. Ah, 137 a la... A la vieja que está aquí. Está claro, Cypher. Ayúdala a que se esconda. Quedan 30 segundos. Ah, ya la mataste. Ah, Fate sí. Otra vez habrán dado la vuelta. No mames. Hijos de la verga, sí dieron la vuelta. Voy en camino. Spike plantada. A ver, te doy info. Pues nada. Hombre, no debe estar en el humo todavía. No. Un enemigo sigue en pie. No sé dónde está el liso. Granada. Yo te cubro, bro. Pepe, 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 te lo miras. Suelen distraerse cuando los revelo. Asegúrense de usar eso. No, quién sabe dónde chingo estaba. No sabría yo ese caro, weable. Otra vez. ¿Cuál es la flecha de eso con A? Voy en camino Tenemos de... Spike suelta en B ¿Pues Spike? Era B Era fake el otro Buena Buena Roger ¡No Roger! ¡Eres un pendejo! ¡Jajajaja! ¡Te compro! ¡Te compro! ¿Qué quieres? Te compro Operator si quieres ¿Eres? Es un pendejo wey Te mamaste ¡Será mame! Yo no me voy a dejar matar por el Roger ¿Cómo estás? ¡Casi no tendría la vida suficiente para Moni! ¡Sí! ¡Aaah! Lleva como 4 veces que hago eso de matar a mis aliados ¡Voy en camino! ¡Cámara desactivada! Sí ¡Gracias! Unola ¡Actaerevanja! ¡Aaah! ¡Ni- uno! ¡es en alzada! ¡Túdame vos! ¡Aquí en alzada! ¡Alzada! ¡Cā mas la unha queh Okayed Ctp ¡Vamos a la verga! ¡Uy! ¡Fly plantada! ¡Fly plantada! ¡Fly plantada! ¡123 hombre! ¡No! 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 ¡Noooo! ¡No! Si me permites, iré primero. Voy a bajar. ¡Verdad! ¡Misería! ¿Qué? ¿Qué? No... Tendré que aguantar una ronda más con Ghost Por mis chopayasadas Voy a arrancarles los derechos ¿Cómo les? No sé por... ¿Debería ir a? Teniendo en cuenta que les gusta ir a estos güeyes Sí. Sí. Robando misión. Era fail. Creo, ¿eh? Sí. Obertura desplegada. Vale, voy contigo. No hay nada Se lo que se da a 5 men ¿Los encontré? Cable de trampa destruido Spike plantada Vaya mierda este teleport de frame No No, de... Claro que sí, te volví a confundir con el... Con el... Venga, se viene Ace Claro que sí, dile de dónde viene A Lizzo le hice 134 Ahí está Ojo Joder Cruzaste la de la Z Y que otra vez el que estaba súper herido, me cago en todo Bien, sólo me quedan unas 78 granadas Espero que alcance ¿Qué es lo mismo? Colocando un centinela A consumidor No No El 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 La verga está rotando ya Venga, solo es aguantar Uy, boludo, brudas Esa arma, pero no sé qué sea ¡Bullt! ¡Es Bullt! ¡A la mierda! ¿Por qué es Bullt? ¿Quién coño se apunta a esas chingaderas? Es la de Efra Con razón, te dirás nada más contra este, güey La Bullfrog tiene doble disparo, güey Se acabó Se apunta, se derrapa, Gatlin, no apunta, se... Último jugador en pie ¡Qué pendejo! Se puso a la vista de todo ¡No asistirá a la mierda! ¡No asistirá a la mierda! ¡No asistirá! ¡No asistirá a la mierda! ¡Ay! Ya me encerró solo ¡Ay! ¡TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT! ¡Joder! ¡Puta madre! ya me encerró solo Furas mamadas mía Muy bueno Seguimos perdiendo No puedo permitirme una puta mierda Bueno, me puedo permitir un escopeta El combo ghost y escopeta Malo saber No se argan la cabeza No se argan la cabeza Están ahí al chupo, están ahí al chupo ¡A la verga! Todo a 146 ¡Todo a 146! ¡GRANADA! Métrales con granadas, rochalos con granadas, doble de granada ¡Bum, a la verga! Hay alguien en B ¡Hah! ¡Murió! ¡No! ¡Oh, man! No, fue el hombre enemigo, güey, no el... No, está el aura azul ¡Pues ya róbate un arma de ahí, Roger! ¡No tienes arma! ¿Qué es? Es poca madre Spectre, me cago en todo ¡Bah! Lo llevo por la espalda ¡Detrás de ti! ¡Becío! ¡Joder! ¡Corre! Digo, es ir a Efraín, pero no es Efraín ¡Va una carga! ¡Va esta desactivada! ¡Recargando! ¡Jajaja! ¡Supenta en algo! ¡Los ha preso! ¡Ya no voy! El Iso no usa su h... Ni idea porque porque es, como... Podría utilizarlo y llevarse a uno... O que lo maten... Un h... ¡Estoy aquí! ¡Esp! ¡Esp! ¡Ey ahí! ¡Ey ahí! ¿Qué? Porque ahí es donde me mataste ¡GRENACIA! ¿Dónde viene que se trepió? Acá Oh Roger Hola Jairo No aguas, de qué Sí, está ahí arriba Estaba Bueno Cuidado con Saba Que también está arriba, creo Bueno, bueno Le hice 79 Pero la Bullfrog no ¡Ah! No volació a la Sechi también ¡Vamos con escopeta, Rogers! Bueno No Venga combo escopeta Combo escopeta barata No Porque la cara No te pierde ¿Quieres esta de alcohiri? Da más FPS No No No, pura verga ¡Ay! ¡Qué pendejo! Cuidado si te asomas a Frank ¡No! Salieron de este lado No tenía juventud No tenía juventud para este lado Está atacadísimo, Roger Ay, ya Sí, me voy a hacer un 4P con una pinche Ghost Dos veces por ahí No tenía juventud No tenía juventud Sí, iba con el combo barato Por consigo pobre de comprarle una Operator Es que también ¿Para qué le compras Operator? ¿No traes Operator o siven, no, Jay? No, la Cruz Azul Lio con mi Operator No, pues fue cuando Bueno, pero me refiero ¿Te mató cuando tenías Operator? No, me hubieras pedido una Spectre O sea, es que él me dijo ¿Pide Operator? Y pedí Operator ¿Para qué no me la está echando en cara el puto? Sí, no se compró mi arma Dale, verga El juego a pisolita Él le robó armas a los aliados Cuando los mató Toquete allá, Roger Y por eso me regreso ¡No pueden escapar! ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Chico! ¡Ja, ja! ¡Un enemigo sigue siendo! Una desplante o algo Está ahí, está ahí Le hice 103 ¡Está bien puteada! ¿Dónde? Joder, tengo que llegar yo a hacer el trabajo, de veras Está ahí, está bien puteada Pero no se ve a dormir Yo tampoco ¡Sí, güey! ¡Échame así como no me mato! ¡Qué pedo, güey! Le dije ¡103! ¡Está bien puteada! ¡Tratatatata! Y yo, ¡hora! ¡Joder! ¿Qué pasó? Sí, es que llegó de... De por acá Estaba bien puteada Me lo imaginé Que estaba Por las zonas donde entran ellos No, te estuve marcando Sí, estuve marcando Sí, estuve marcando De dónde estaba, güey Les marqué como 5 veces este lugar ¡Genial! No hay nadie en vain Eh, joder Es que es malfire Bueno, ya nada Ay dios Espero que vengan nada No hay nadie en vain ¡Grenalla! Mmm... Ni idea de cuántos hay ahí ni nada Inicia la cuenta reanestiva ¡Sólo tú y yo! ¡Vamos a cargar! Bye Torreta abajo Área de escogerá ¡Enfrenta tu miedo! ¡Estás plantada! ¡No mames! Les plantaron del otro lado No sé de qué lado plantaron Me perdí Plantaron acá Vale, verga Tengo... OP ¡Ya me la juego! ¡Llegó a la fiesta! ¡No! ¡No! ¡Ya me la juego! ¡No! 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 No me mata acá, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí me mata acá! ¡Jala, bebe! Hombre, claro que si llegas a ver... Cure toda la área Última ronda de esta mitad Última ronda de esta mitad Última ronda para usar sus créditos y habilidades No desperdicen ni una bala Necesito esto ¡Oprende! ¡Luca! ¿Lo hace que vengo con ver! ¡Yo me mata con Lucas culpado! ¡Luca truatro y envolv of no töcho! ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Hala a ver qué se implantaron ya, dañah! ¡Júbenme! ¿A ti? Joder, joder Volteó hacia mí, que pendejo Nunca pierda de vista la spike Gracias Raja Cuando vi al Lumen ahí de cara Dije, me mando papear Cuando vi que lo moví con las escatas Perdóname Nakama, es que Me estaba recargando Pero cuando vi al rey que lo movió con las escuatro fue Gracias Pero no veo por todo de van Yo te vengaré de van Joder Venga, venga Los vergasos, los vergasos Sin empezarla, sin empezarla Vale, de una Wuuuuh Las hombres avanzan Enemigos de tu sangre Granada de enjambre Granada Granada de enjambre fuera No se pade ¡Vamos! 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 Ah, bueno, ya no lo tengo. Abrázala Roger, abrázala. Si tuviera un arma diferente te diría... Nah, ya me voy, pero de la verga. Como ya tenía la normal, como bueno, me voy. Me dan la misma plata igualmente. Yo tenía que reponer... Yo tenía que reponer la muerte que tuve antes, de gratis. Estoy cargando. ¿Dónde pondremos la tienda? Enemino detectado en B. He recuperado la Spike. Hay alguien donde... ¡Grenatia! Ok, no, ya se movió. ¡Recargado! ¡Recargado! ¡Las sombras avanzan! ¡Fuera! ¡Recargado! ¡Recargado! ¡Spike, cinta, cinta! y yo creo que ya se gastó todos sus teleports así que yo lo vi muy muy paradito ahí en el pues no sé que intentaba perdiendo el tiempo ahí como voy a hacerles un ace en tres segundos seguramente yo siento que ya nos esperan acá y ahora ya me estoy yendo igual igual full rush full rush está herido hasta la izquierda tú y Efraín y quita la cámara ahí les estoy marcando gilipollas bueno porque ese hizo no sé a qué chingado le disparó no espero yo no quiero esta pochinada bueno yo voy a entrar por mi lado preferido que es la derecha yo solo puedo decir que se pasó de verga de troll en el balo por favor oh pero shifteale tan cierto y se ulti es carísimo joder que pedo y y y y y y y y y Saca el momento No, mierda Último jugador en pie Jaula activada Se fueron Ni la intentaron Buena Cuando cumplimos una misión Alguien muere Debemos cargar con ese corazón Toca hacer una vuelta rápida Pasamos Nos metemos al portal Y nos metemos en verga Ok A ver si no sale Las sombras avanzan No salió Porque no sé quién abrió la puerta Gracias Sí, 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 sí Sí, 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 estoy puso re mal Es duro No me ves No me ves que nada Así es a la derecha Ya, a la verga Lo van a estar esperando Ay, me meto Uuuu Contrato terminado Sinceramente estaba metida Concentración Rompe esa mierda No memes Qué pendejo Si hubiera disparado esa madre Lo hubiera ganado Ay, ya nada Sí, pero es que tiene cierta manía de recarga Una vez que me desperce con mis juguetes Serán un blanco Muy bueno Vamos a hacernos bailar Camino en cama Se putearon Algo por andar Depende Sin vez Ya valió verga Estaba pensando De alguien Nos está esperando Por atrás Irá el hombre Y ya les diste la señal Con los cables Allá atrás Ahí Preparalo Con el otro De hecho Tírenle el cadáver Tírenle el cadáver La ulti La ulti Dime ¿Dónde están escondidos? Ok Ah, me mató Buena Ay, no memes Cómo plantan ahí La verga Es que era para Para que Estuvieron No lo 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 Pero pues No lo A mí me rodearon Por todos lados Otra rata de dos patas Te estoy hablando Hablando de ti Hablando de ti Sin tradiciones Se fueron Las botellas Ah, ya no traigo el spike Perfecto Puedo entrar más Los vergajos Sin miedo Recargando Me quieren jalar Las patas Me voy a arriesgar Con Bueno No, nadie está ahí Gambaré Joder Joder No, no vayas No vayas No vayas No vayas Por ahí Está completamente Ahí está Se fue Se mu... Ah, no No sabía Recuerden Anotar sus observaciones Para revisarlas luego No pude Causas Pi, 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 pi Yo ayudé a hacerle daño Yo ayudé a hacerle daño Yo ayudé a hacerle daño Me jalaron las patas Me llevaron al otro universo simulado Ay, por favor, que lo haya en nadie Eso iba a decirte Vale, te vea por allá entonces Plántale rápido Tengo 39 segundos aún No, no es que sea por el tiempo de eso Sino más bien por el que nos alcance Un enemigo sigue en pie ¿Torretita en el fin? ¿Torretita en el fin? ¡Granada! No, Roger No, Roger La tiré mal, güey, si no, capaz y sí Yo, no mames Tenía 30 de vida, güey La primera que me hubiera matado Sí, sale de peligro, pero a los aliados no hace tanto daño Hombre, tirate un muy guapo así, güey, pa' entrar en mi Espera, muy buenos cables, la verdad La ribate, papi Gracias Bueno, mi chamba de plantar ya se hizo No me dio tiempo ¡Qué pendejo, Lizo! Ambos se fueron a rushear y valieron verga ¡Los aliados! ¡Los aliados! ¡Los aliados! ¡Los aliados! ¡Los aliados! ¡Los aliados! ¿Alguien trajo tablillas? ¿Por qué Knight marcó la spike? Nunca lo sabré Yo sí la marqué pero tarde Y aparte le habían puesto Le habían puesto un muro para protegerla Ese puto todo lo ha metido hasta la verga Tira muy buenas flechas el cabrón Ya sabe ¿Estás bien la camas? Eh... Sí, nomás unos meses de baja y ya Un momento No mames 5 de vida le quedó al soba Hijo de la verga Esa madre Es que el puto... Nuestro puto omen Se paga de verga Se va a rushar Chinga tu madre Agarren esta madre Voy a franquear a ese puto Roger... Te paras por acá porfa Para que me cubras acá Para que pueda plantar... Acá Sí, güey No nací ayer Aguantela Aguantela Puta madre Justamente me... Aguantela Aguantela Plan B Plan B Roden Roden Justo iba a franquear a ese puto No hay No hay No hay No hay Ni ayer No hay 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 Puta madre Creo que me miraron al soba Y lo veo con el puto humo. No papito, crees que nací ayer. Buenas. No sé qué intentaba, ese soba se dejó muy expuesto a hacer la ulti ahí. Junto y ganas, junto y ganas. Me quería matar wey, me quería matar porque todo me lo tiró a donde estaba yo. Eso es lo que quería el soba. Ah, planta. Probablemente nos va a poner humo, pero no se pierde nada por revisar. LOL, sí. Sí, no tiró humo. No, todo lo dejó de haber cubierto. Joder y mera. Aquí está. Ah, la verga. Llegó por baños. Ah, buena. Marca la pipe. Está marcada. No mames, wey. No la matas, mierda. Puta madre, Roger. Está marcada desde hace rato, wey. Muerte súbita. Una de mis cámaras se averió. Ah, es barren. Ok, ok. Todo bien, todo bien. La verga pone la puta. Es que ahí va, Roger, en lugares abiertos. Lo peor es que nos llegaron por la espalda. Como mataron a Efra que cubría la espalda. Sí. A mí me llegaron por la espalda. Sí, estaba dentro de los humos y todo. Matando el soba todo se hace. Se acabó. Cobertura. Granada. Creando cobertura. Torreza abajo. Desestabilizando. Colocando granada de enjambre. Muéstrale un lágrima de Spike. No puedes me agarrar esa madre. Ayuda, Cauce. Fuera. No. Último jugador en pie Noventa y cinco Un enemigo sigue en pie Ya, Anam, das el pro atlargarse ahí No te asome, no te asome Buenísimo ¡Otra vez con la guarra! Efraín, me tienes que alcanzar con puras guarrerías tú, eh No me...